Música Muy buenas familias, bienvenidos una vez más a su canal de turismo vacaciones con caribeños. Yo soy caribeño y en el día de hoy les tengo muy buenas noticias a todas las personas que esperan información de la aerolínea panameña Copa Airlines. Esta aerolínea acaba de pasarnos las informaciones más recientes de su itinerario que tiene pautado ya para República Dominicana en este caso. Además de esto también hay avance de que ya está trabajando para otros destinos. Quédese hasta el final del video, no salte las informaciones para que pueda tener todo el contenido completito de lo que le traigo en el día de hoy. Bien familia, regresando con ustedes, aquí les tengo las informaciones más recientes de esta aerolínea panameña Copa Airlines. Dentro de las informaciones que ellos nos están suministrando a nosotros, dice que la aerolínea panameña espera reiniciar la normalización de sus operaciones entre Panamá y República Dominicana con el incremento progresivo de los vuelos por semana de acuerdo a la información recaudada por Infotur Dominicano, la cual también indica una actualización de la programación para el resto de los destinos a los que opera en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina y el Caribe. Aquí tenemos otras informaciones, dice que en la última actualización Copa Airlines que publicamos el 19 de junio, se incluía en el listado el destino de Santiago de los Caballeros. Este es el aeropuerto del Cibao, que está en el pueblo de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Habíamos informado ya en un video anterior que ellos estaban pasándole informaciones más recientes de ellos en ese momento. Ahora hacen una nueva actualización y nos dan a nosotros los detalles. Lo que no ocurre en esta nueva actualización, pero que seguro estará incluyendo en la medida que se avance en las operaciones. Lo que quiere decir que Santiago de los Caballeros no está en este listado que ellos están mandando ahora, pero es posible que en los próximos listados o actualizaciones esté incluido. Bien, ¿cuándo viajará Copa? ¿Cuándo iniciará sus operaciones? Aquí tenemos desde Panamá, Santo Domingo, el 7 de agosto, como nosotros habíamos comunicado anteriormente, con vuelos semanales con frecuencia que irán incrementando progresivamente, desde el 17 de agosto también, a través de vuelos semanales, posteriormente a 4 vuelos desde el 24 de agosto, 5 vuelos desde el 31 del mismo mes y 7 vuelos semanales, uno diario desde el 7 de septiembre. Aquí Copa nos dice a nosotros que desde el 7 de agosto estará volando a la República Dominicana directamente al aeropuerto de Punta Cana, no tiene vuelo programado para otro aeropuerto. Hasta ahora el aeropuerto de Punta Cana y las frecuencias son desde el día 17, 3 vuelos semanales. Luego irá incrementando a 4 vuelos desde el 24, 5 vuelos desde el 31 de agosto y luego pasará a 7 vuelos semanales, o sea, un vuelo diario, según las informaciones que ellos están votando. En el caso de las operaciones en la ruta Panamá-Punta Cana, iniciará el día 7 de agosto, que lo acabamos de decir. Luego se planifican aumentar a 3 vuelos desde el 17 de agosto. Ya estamos recalcando las informaciones que acabamos de decir ahora mismo. Una información muy importante, que es la que le quiero pasar a ustedes, es que COPA está anunciando que aspira a normalizar sus operaciones aéreas entre la capital panameña y la capital de República Dominicana para el destino turístico de Punta Cana. Pero dentro de las informaciones que ellos nos han pasado a nosotros, estamos esperando la confirmación de cuáles son los territorios que ellos van a volar también, en el cual aparece Estados Unidos y otros países del Caribe. Esto nos hace sentir muy bien porque ya vemos que la aerolínea está empezando a normalizar sus operaciones, lo que todos estamos esperando. A ustedes que no se desesperen, sabemos que estos momentos traen desesperación porque la aerolínea nos estará pasando más informaciones para que nosotros podamos compartirla con ustedes, de a cuáles destinos, a cuáles países estarán incluyendo ellos en su itinerario. Lo que voy a hacer es que voy a pasar ahora a la página principal del aeropuerto de Punta Cana donde vamos a ver la fecha que ellos nos están dando del 7 de agosto, si tienen itinerario programado para ese día. Bien, familia, aquí estamos en la página principal del aeropuerto de Punta Cana donde vamos a confirmar si la fecha que ellos nos están pasando es la fecha que en realidad tienen en itinerario. Vamos a ver, vamos a buscar agosto, bueno, aquí estamos en agosto, el día 7 de agosto que es la fecha que ellos tienen pautado llegar. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí hay el Transant, tenemos Air Canada Roach, vamos a darle para abajo, para abajo, vamos a seguir buscando, buscando. Aquí está, sí, mírenlo aquí. Copa Airlines tiene vuelo programado para el día 7 de agosto desde Panamá. El vuelo está programado llegar a la 1 y 35 de la tarde. Con esto confirmamos que Copa sí va a volar hasta el momento, a menos de que haya un cambio de último momento, pero la aerolínea tiene confirmado al aeropuerto de Punta Cana de que va a llegar el día 7 de agosto. Bien, familia, espero que esta información haya sido de su interés. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones. Cuando usted active la campana de notificaciones, usted va inmediatamente a ser miembro especial de este canal para que las notificaciones de los videos nuevos le lleguen. Además de eso, siéntase libre de dejarnos cualquier comentario que estaremos respondiendo a su pregunta, duda o inquietud. Y si este video le ha gustado, no olvides regalarnos un like. Su amigo caribeño se despide, espero verle en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!